Hola chicos y chicas, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es un proyecto sustentable. ¿Se acuerdan que en clase estuvimos trabajando y comentando en qué tan bueno era ver como proyecto sustentable lo que es la agricultura? Miren, visitamos un terreno, una tierra donde se sembró. Vean, aquí ya todavía no se ha cosechado este terreno, sin embargo, podemos ver aquí a ver si se pudiera enfocar la cámara. Ya está listo su maíz, miren, todavía no se cosecha, pero ya está aquí la producción. A mí me causa un poco de curiosidad cuando platicamos en clase sobre qué beneficios económicos todavía tenemos o qué tanta rentabilidad tiene el dedicarnos a la agricultura. Entonces, vamos a seguir visitando el terreno, los invito a que me acompañen, vamos a seguir y a ver qué encontramos. Venganse por acá. Ya. Bueno, de este lado se alcanza a ver si se percatan, tenemos de diferentes tamaños, miren, unos chicos, miren. Y esta, por ejemplo, esta tiene doble, tiene dos, no sé cómo ustedes, cómo le conozcan, pero tiene dos, dos, esta tiene una y una chica, tiene dos, ah, dos mazorcas. De este lado, igual, encontramos, esta tiene uno, esta tiene uno, esta tiene uno, esta tiene uno, pero hay algunas que logro ver que tienen dos. Hay algo que me comentaba, miren, esta tiene dos y está muy buena, ¿logran verlo? Hay algo que me comentaban los productores, que se apoyan del arroyo que tenemos aquí, mira, dale vuelta, del arroyo que tenemos aquí. Y trae muy poquita agua para después ayudarle cuando es época de sequía. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la contaminación? De qué sucedía cuando contaminábamos el agua, cuando hablábamos de los tres tipos, de las tres formas en las que contaminamos, tierra, agua y aire. Ahorita que estoy viendo el agua, el agua también les ayuda para, pues para ayuda, para, para regar o para preparar el cultivo, para preparar la tierra para después el cultivo. Y una vez que ya esté, yo supongo que también necesita el agua. Dale, pero vamos a continuar viendo qué más encontramos. Síganme. Bueno, miren, hay algo que también me, como que me, me, ah, ¿cómo le podemos llamar? Me intriga. El tipo de tierra, no sé si logran ver, es diferente. Todas las tierras son diferentes por acá de este lado, pero me comentan los algunos productores con los que hemos tenido oportunidad de platicar, nos dicen que tiene mucho que ver en razón de, 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 de qué tan, de qué tan bien está preparada la tierra. También la maleza. Eh, si pueden percibir, miren, si lograron enfocar un poquito dentro del surco, se llama surco de las dos hileras. A ver, me voy para acá. A ver si no nos encontramos algo raro. No hay mucha, mucha maleza. Eso le ayuda muchísimo a lo que es el cultivo para poderse desarrollar, ¿sale? Porque también en terrenos, en los terrenos donde está mucha maleza, mucha competencia en nutrientes. Entonces, el maíz quizá no absorba la cantidad total de nutrientes y lo hace en lo que es la maleza. Y eso disminuye en la, en la producción y en qué tan grande sea la, la más orca. ¿Vale? Vamos, seguimos caminando. Hay algo que también preocupa mucho a los productores, a los agricultores. Si se dan cuenta, miren, aquí se ve como que está muy disminuida la producción del maíz. Además, el maíz, lo que es la, la caña, está, está tirada al piso. Esto afecta muchísimo porque me dicen que cuando tienen contacto con la tierra puede estar cubriéndose en estado de putrefacción o bien puede estar ya comido por los animales y es una carencia.